Dios, concede a la humanidad una mágica Navidad, llena de amor, unión y alegría. ¡Feliz Navidad! Oye, pero que poco tan bravo. Que si bravo, prepárate, que lo que viene es canela. Ay, con un mágico pincel dibujaré una canción Que solo me hable de amor, que un ciego la pueda ver Píntale un mejor vivir, superando la realidad La vamos a conseguir, si estamos en Navidad Hazme, te va, la tristeza, la economía, las penas Estamos en Navidad, disfrutemos la noche buena Se siente bello el ambiente, se percibe con amor Con unión y alegría, contentos con la ilusión De tener un mejor año, de mucha felicidad Salud para la familia, y a toda la humanidad Es una hermosa sensación, que yo no puedo explicar Sin ver el calendario, ya sabes que es Navidad Más tan una amiga hechosa, se engalana como rosa Mágica es la Navidad, la comida es más sabrosa Hazme, te va, la tristeza, la economía, las penas Estamos en Navidad, disfrutemos la noche buena Vacílala con tu familia, diviértete Dale la mano a tu enemigo, reconcíliate Disfrutemos con regocijo, alégrate Y con la octava providencia que pelújate No te pongas a llorar porque es tan ausente Unos están presentes Y otros en el más allá Si no hay pa' los juguetes Regálale algo más valioso Al todopoderoso Que yo llevo siempre en mi mente Alguien mira que llego diciembre Valora toda tu gente Dale un beso, dale un abrazo Que todo no es pa' mi siempre Alguien mira que llego diciembre Valora toda tu gente Dale un beso, dale un abrazo Que todo no es pa' mi siempre Hazle, te va, la tristeza, la economía, las penas Estamos en Navidad Disfrutemos la noche buena Ahí estamos aquí reunidos Varios géneros musicales Pa' brindarles alegría Y se vayan todos los males Hoy no aceptamos excusas Para que no estés contentos Las estrellas y la luta Disfrutan de este momento Que si lo disfrutan Toca bonito, José Te lo hice feo De Dani y Daniel Ay, te lo dice IAER Ay, con tu grupo favorito Cabras Esto es mi generation Pa' tu mar Hazle, te va, la tristeza, la luna y a las penas Estamos en Navidad Y ponemos la noche buena ¡Gracias por ver el scene! Tu no distorsiones